Las decenas de personas acuden a las audiencias públicas del gobierno capitalino, buscan darle solución a todos sus problemas laborales, legales, de vivienda y también de salud. Ella es Graciela Narváez, vive en la sierra de Santa Catarina, en la alcaldía de Tláhuac. Hace seis años, su yerno fue recluido, acusado de tentativa de homicidio. Aún le faltan 22 años para cumplir su condena. Graciela asegura que él es inocente y su juicio estuvo plagado de irregularidades. Por ello llegó a las 4.30 de la mañana al antiguo Palacio del Ayuntamiento para solicitar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum le ayude a resolver esta situación, pero sobre todo a detener el maltrato y vejación de la que dice es objeto su familiar al interior de la cárcel. Se encuentra en el reclusorio de Xochimilco y han sido violados sus derechos y no hemos tenido respuesta de las autoridades. Ahorita con este nuevo gobierno ya hemos metido escritos con varios diputados y esperamos que se nos haga caso porque queremos que realmente haya justicia. En el segundo día de audiencias públicas en el gobierno capitalino, decenas de personas acudieron a las oficinas de Claudia Sheinbaum a solicitar su apoyo para la atención de problemas laborales, legales, de vivienda y de salud. Acompañada de su secretario particular, Carlos Ulloa, y del subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, Abelino Méndez, la jefa de gobierno atendió personalmente a los asistentes. Tenemos mucha confianza y a lo mejor nuestras expectativas son muy grandes para él, pero nosotros como ciudadanos yo creo que también estamos a la altura y vamos a luchar junto con él para que se mejoren las condiciones de vida de nuestra comunidad, que yo creo que muchos, así como yo, somos soñadores, soñadores que por eso hemos estado, no hemos decaído. María Luisa, otra ciudadana que acudió a pedir ayuda, arribó poco antes de las 6 de la mañana. Ella está a punto de ser desalojada de la vivienda que habita en la alcaldía de Cuauhtémoc, junto con su hija Lúbrica, de 17 años, quien tiene parálisis cerebral, sufre de ataques epilépticos y padece una enfermedad cardíaca. Y aunque en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México se le otorgó un crédito para la adquisición de un departamento, no cuenta con los recursos para el pago del enganche. Pues es que piden cantidades estratosféricas y pues yo no, yo, como yo me dedico a hacer aseos y todo, pues no siempre puedo, no siempre puedo ir a trabajar por ella. Entonces ahorita pues tengo esta necesidad de la, de la, este, pues de la vivienda más que nada. Durante la jornada de este viernes, la fila para ingresar a las audiencias públicas se extendió hasta la calle 5 de febrero. Personas de diferentes estratos sociales, provenientes de las 16 alcaldías, esperaron en orden su turno mientras escuchaban música de banda. Las audiencias públicas se realizarán de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, junto con personal a su cargo, hará la recepción de las solicitudes, las cuales serán canalizadas a la dependencia correspondiente para su pronta atención. Para Imagen, Wendy Roa.